Yo quiero bailar contigo negra Bien apretadito, cuando estemos en el cibao negra En Santo Domingo Yo quiero bailar contigo negra Bien apretadito, cuando estemos en el cibao negra En Santo Domingo Tú y yo, solitos bien apretaditos Tú y yo, solitos bien apretaditos ¡Woo! Me gusta cuando tú bailas negra Sabroso el merengue Por eso cuando te miras negra Te aplaude la gente Me gusta cuando tú bailas negra Sabroso el merengue Por eso cuando te miras negra Te aplaude la gente Tú y yo, solitos bien apretaditos Taitos tú y yo, solitos bien apretaditos Taitos tú y yo, solitos bien apretaditos Tú y yo, solitos bien apretaditos Tú y yo, solitos bien apretaditos Tú y yo, solitos bien aprend, caídos Tú y yo, solitos bien aprend, caídos Tú y yo, solitos bien aprend, caídos Tú y yo, solitos bien aprend, caídos